Gracias Emilio, es tan grave como se cuenta la historia, señores, cada vez más pues vemos estas noticias que alarman y alertan a los padres cuando vemos que los maestros están manteniendo relaciones sexuales con los niños, pero también depende de qué edad tienen los niños, cómo son los niños y dónde están los niños, hace unos días pues vimos cómo le dieron 22 años a una maestra de 30 años por materia de relaciones con tres jóvenes de 17 para 18 años, hoy nos acompaña la terapista de pareja Alexandra Galetti porque queremos tocar este aspecto pero de la parte sexual de cada uno de ellos, qué es lo que sienten y por qué esto está sucediendo cada vez más con nuestros maestros, tiene algo que ver con la libido, Alexandra muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días Clara, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jennifer Fitchter vimos cómo le impusieron ya una sentencia de 22 años, es justo innecesario, se está sentando un precedente con esto para que los demás maestros no vuelvan, muchachitos, niños. Claro, tú tienes un punto Clara, la sentencia es bastante extensa, verdad, porque miramos otras personas que cometen crímenes, verdad, homicidios y a lo mejor pues no tienen una sentencia tan extensa, si se está tratando a lo mejor de evitar, porque esto aquí es muy frecuente que las maestras salgan con los estudiantes, pero vamos a hablar como tú acabas de decir y yo creo que es un punto bien clave, son estudiantes de 17, casi 18 años, verdad, entonces nosotros nos ponemos a pensar, el instinto sexual en el ser humano es el segundo instinto más fuerte que nosotros poseemos, primero la sobrevivencia, verdad, pero entonces es como una llave y una cerradura, ¿qué la lleva a ella y a otras maestras a tener sexo con sus estudiantes y qué lleva a los estudiantes a hacerle el acercamiento a las maestras? Bueno, por el lado de los estudiantes me imagino que esto le crea a ellos una sensación de poder, no es lo mismo tú salir con una compañerita tuya de la escuela, verdad, que salir y decirle a todo el mundo, estoy saliendo con mi maestra, entonces estos estudiantes ya en esta edad tienen las hormonas bastante alteradas, ¿verdad? Y si se encuentran con una maestra pues que está vulnerable, entonces es como la llave y la cerradura, sirve uno, le sirve para llenar las necesidades del otro y el uno al otro viceversa. Esto podríamos decir nosotros que va a seguir sucediendo que con este castigo vamos a cortar esas hormonas, porque a esa edad el sexo se practica hasta por deporte, están esos muchachos y no quiero hablar el tipo de relaciones que pueden tener entre compañeros, porque eso es lo que no se ha destacado, pero eso no llega a ser ilegal porque están todos más o menos en su mismo rango. ¿Qué lleva una mujer sabiendo que esto es prohibido, sabiendo que esto no se debe hacer, que de aquí depende su vida, lo que le están diciendo a ella? Vimos la primera maestra hace unos cuantos años, creo que cinco años, era tan bella que la dejaron libre, ya eso sentó un precedente, entonces ahí fue como que bueno, no pasó nada, le dieron un par de nalgadas, pero hemos venido viendo esto cada vez más y más. ¿Qué lleva esta maestra a decir yo me voy a arriesgar, voy a arriesgar mi vida? Mira Clara, no podemos poner a todo el mundo en el mismo lugar de intención de conducta, ¿verdad? Cada persona tiene una intención diferente. Por ejemplo, la maestra, el caso muy conocido en Seattle, ella alega, ¿verdad?, que ella se enamoró de su estudiante de 13 años. Llevan 10 años casados, tienen dos niñas. Pero ella cumplió, ella cumplió carce. Claro, ella cumplió y luego que salió se casó con él, pero ella después de eso nunca más, o sea, lleva 10 años con este hombre. Ahora, nadie va a detener este tipo de conducta. Vuelvo y digo, el instinto sexual en el ser humano es fuerte, lo prohibido también es fuerte. Entonces, si tú, la maestra, por ejemplo, tú piensas, la maestra está vulnerable, en ese momento está sola, no tiene pareja, se siente con la autoestima baja, nadie le da un halago, entonces comienza un estudiante constantemente a hacerle este acercamiento, bueno, pues entonces ella puede que caiga en eso. ¿Se puede controlar la sexualidad? Bueno, se puede controlar, pero es muy difícil, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, los pedófilos son este, es un comportamiento psicosexual que no tiene cura. Ellos a lo mejor tú le puedes controlar la conducta sexual, pero ese deseo sexual por los menores de edad nunca cambia, es como la orientación sexual. Bueno, he visto, estuve leyendo un caso de un pedófilo precisamente muy famoso aquí en los Estados Unidos, que fue sometido a la castración química, precisamente para evitar que esto siguiera sucediendo y pudiera pues seguir violando a niños. Ahora, ¿por qué se le dan 22 años por un cargo sexual con casi un hombre? Claro, eso es lo que... Los padres no están aprovechando esta situación porque cuál es el, realmente, hablando aquí como sexóloga, ¿cuál es el trauma que le ocasionó esta maestra a estos casi hombres? Bueno, si vamos... Porque no son hombres porque no trabajan y se mantienen. Claro, si vamos a ser realistas... ¿Cuál es el trauma? Yo quiero hablar de traumas sexuales. ¿Esto le va a impedir que tenga una erección a futuro? Para nada. ¿Esto los va a traumatizar? No, para nada. Claro, cada caso es diferente. Lo que los padres aleguen o no y lo que ellos logren obtener de todo esto, ¿verdad? Pues ya eso es el aspecto legal y yo obviamente no opino en eso, pero... Internamente para los muchachos. Claro, pero yo personalmente como terapista, ¿verdad?, psicoterapeuta, yo no creo porque yo creo que nosotros hemos visto que los jóvenes ya de esta edad están expuestos a tanto material sexual. Tú ves los juegos de video, hay sexo oral y hay explícito. O sea, tú vas al cine y un muchacho ya de 17 años puede entrar a una película donde el sexo es explícito. La mayoría, ¿verdad?, de estos jóvenes de esta edad ya ellos han corrido bastante, como uno dice, y han tenido muchas relaciones sexuales con otras personas. Te voy a poner otro punto. Hay padres que llevan a los niños de 17... Niños, porque es que aquí se les está catalogando de niños... Claro. ...de 17 años a burdeles, acostarse con mujeres... Eso es así. ...y ellas no tienen 15 años. Exacto. Ellas tienen 30 y 40. Claro. ¿Esas mujeres también se les puede acusar de violación? No, eso no se les puede acusar, porque acuérdate que la acusación viene siempre y cuando el padre quiera proceder a acusar. Y si el padre lleva al hijo, ¿verdad?, para que él experimente, él no va a hacer una acusación porque eso es voluntario. Entonces aquí, bueno, pues entonces se aprovecha la situación y ellos dicen que se va a... Bueno, la persona va a tener un daño emocional. No podemos asegurar eso. Si estuviéramos hablando de un menor que fuese 11, 12, 13, 14 años, pero un hombre casi de 18 años, es otro... Es realmente... Yo no creo que pueda tener un daño para eso. ¿Para necesitar que una terapista sexual los trate? No. No creo que ellos necesiten una terapista sexual para nada. ¿Cómo terapista piensa que fue excesivo esta condena? Definitivamente yo pienso que fue excesivo. Yo creo que si, ¿verdad?, hubiese sido un menor de edad que no haya consentido el acto sexual, pero estos casi hombres consintieron el acto, ¿verdad?, la relación. Entonces, claro, que ella tenga que pagar una condena se entiende porque ella violó las leyes de nuestra sociedad. Pero yo creo que fueron un poquito exagerados en imponer la cantidad de años que ella tiene que cumplir. Bueno, muchísimas gracias y nosotros vamos a tener temas interesantes ya también para la próxima semana porque nuevamente estará con nosotras, pero con otros temas muy diferentes a este. Muchísimas gracias. Gracias, Clara.